¡Ay, primorando! Quiero amanecer con mi negra bailando Quiero amanecer por reforma en el canto ¡Ay, primorando! Quiero amanecer con la mano en el hombro Quiero amanecer con mis amigos parramiando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer gozando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer en la plaza coreando Quiero amanecer con mi negra bailando Quiero amanecer por reforma cantando ¡Suscríbete! 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 Música Yo soy un muchacho flaco, pero de corazón tierno Y tengo una novia gorda para pasar el infierno, para pasar el infierno Pesa 130 kilos, se come un lechón entero Que me importa que sea gorda, si pa' correr no la quiero De espalda parece un horno, y de un bus tiene la forma En invierno me calienta y en verano me da sombra Y en verano me da sombra Anoche la llevé un baile, a mi novia la rupeta Y pa' que pudiera entrar, hubo que ensanchar la puerta Hubo que ensanchar la puerta La bajaron de un camión, rodea de gente mirona Y un estanciero gritaba Yo compro esa vaquillona Yo compro esa vaquillona Claro mi vida, si el amor entra por la cocina Alimentate muchacha, que te va a quedar Alimentate, pa' que me rompas el copo Alimentate muchacha, que te va a quedar Alimentate, mira que gordita tú me gustas más Alimentate muchacha, que te va a quedar Alimentate, para que baile este abrojo Alimentate muchacha, que te va a quedar Alimentate, mira que gordita tú me gustas más Alimentate muchacha, que te va a quedar Alimentate No cabe en ningún sillío, se sienta sobre una mesa Quien tuviera un libre vino, por cada kilo que pesa Por cada kilo que pesa Te lastima mi compadre, que esta pachanga se acaba Y entre empanadas y vino, se acerca la madrugada Se acerca la madrugada Pero que gorda Hace tiempo que vengo sufriendo por mi cielito lindo Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión Mi amor silvestre Y si tú me desprecias, me jura mi vida Me tiro en el suelo y me pongo a ir a orar Y si tú no me quieres, me voy a morir Si el disto lindo me voy a morir Y si tú no me quieres, me voy a morir Y si tú no me quieres, me voy a morir Y si tú no me quieres El día que yo me muera, se mueren los ruiseñores Y de cielo bajarán otros nuevos cantadores y verdad Quiereme, el viento lindo, quiereme El día que un cantador me llegue a coger un fallo Ese día me muerde un caballo y dejo de ser quien soy, se verdad Quiereme, el viento lindo, quiereme, quiereme Quiereme, el viento lindo, quiereme Yo no canto con muchachos porque me falta el respeto Yo canto con hombres viejos por si me falta le meto una galleta Quiereme, el viento lindo, quiereme Quiereme, el viento lindo, quiereme El porvenir que te espera, las auras te lo miran Colgado de un framboyán, así con la lengua afuera señaló Quiereme, el viento lindo, quiereme, quiereme Quiereme, el viento lindo, quiereme Cielito lindo Quiereme, el viento lindo, quiereme, el viento lindo, quiereme Una noche me jarañaba en la casa de don José Una noche me jarañaba en la casa de don José Don José, don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Ay, goza, ay, goza, compa En la casa de don José En la casa de don José En la casa de don José Ay, mira, ay, mira, compa En la casa de don José En la casa de don José En la casa de don José Ay, mira, ay, mira, compa En la casa de don José Ay, le, 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 le En la casa de don José ¡Linda melodía, chico! Una noche me jarañaba en la casa de Don José Una noche me jarañaba, compadre, en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe ¡Ay, goza, ay, goza, compadre, en la casa de Don José! En casa de Don José, en la casa de Don José En casa de Don José iba a cenar, en la casa de Don José ¡Ale, le, le! En la casa de Don José Un, dos, tres, gringo Un, dos, tres, gringo Un, dos, tres, gringo Un, dos, tres, gringo Un, dos, tres frías Un, dos, tres, gringo Un, dos, tres, gringo Un, dos, tres, gringo Y se puede agarrar 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 ¡Gracias por ver! Yo no le dije nada, yo no le dije nada, señor juez, no le dije nada Este me dijo tiñosa, me dijo vete a bañar, también me dijo otra cosa Que ya verá, ya verá, señor juez Yo no le dije nada, yo no le dije nada, señor juez, no le dije nada Solo le dije ratera, y ella me dijo ladrón, yo le dije chancletera, y ella me dijo ratón, señor juez Yo no le dije nada, yo no le dije nada, yo no le dije nada, señor juez, no le dije nada Le dije que no servía, que no me buscara más, que ya yo no lo quería, y que me dejara en paz, señor juez Yo no le dije nada, yo no le dije nada, yo no le dije nada, señor juez, no le dije nada Ella es una mentirosa, que hablando más por hablar, y yo la invito a mi esposa, que venga pronto a bailar, señor juez Yo no le dije nada, yo no le dije nada, señor juez, no le dije nada Yo quiero que lo castigue, y a mí también, señor juez Yo no le dije nada, yo no le dije nada, yo no le dije nada, señor juez, no le dije nada Ahora señor juez, vamos a bailar una rumba Orden en la sala Déjese de costa, vamos a bailar Ahora Hasta Sube Ay, señor juez Yo no le dije nada, yo no le dije nada, señor juez, no le dije nada Yo quiero que lo castigue, y a mí también, señor juez, para resolver adentro, cual de los dos es privón, señor juez Yo no le dije nada, yo no le dije nada, yo no le dije nada, señor juez ¿Qué fue lo que le dijo, muchacho? No le dijo nada Josefa estaba sentando su mática de mafafa, Josefa estaba sentando su mática de mafafa, y yo la estaba, mi hija, 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 mi hij Josepa que linda tiene tu matilka de mar papa Josepiní papapita la tiré por la garota José Mirapa, la miraba por la gama, José Miri, papá, mirala Miremos la gama, José Mirapa, la miraba por la gama, José Miri, papá, mirala Y esa matica si tiene solo una preciosa hoja Y ella dice que la tiene pa' regarla toda hora José Fa, qué linda tiene tu matica de mafafa José Fa, qué linda tiene tu matica de mafafa José Miri, papá, la miraba por la gama, José Mirapa, papá, la miraba por la gama, José Miri, papá, mirala Y ahora cómo me confongo, todavía no le he pagado Y ahora cómo me confongo, todavía no le he pagado Seguro me meten preso, pues yo soy el acusado Seguro me meten preso, pues yo soy el acusado José Fa, qué linda tiene tu matica de mafafa José Fa, qué linda tiene tu matica de mafafa José Fidi Mopapita, la tiré por la napita José Fidi Mopapala, tiré mas por la napita José Fidi Mopapita, la tiré para la napita José Fidi Mopapala, tiré mas por la napita José Fidi Mopapita Cumbia Colombiana, pero el mundo entero Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi nena serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerme en la puerta una cumbia más Es el día de tu santo Ahí cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos Y por nuestra algarabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un sacocho Que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Están sonando, anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Pantan cinco, pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Pantan cinco, pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de mi eterna Navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Pantan cinco, pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Pantan cinco, pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Pantan cinco, pa' las doce, el año va a terminar Pantan cinco, pa' las doce, el año va a terminar Ay, al son de los tambores Esa negra se amaña Y al son de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza a mi cumbia Esa negra es la muña de caramba Con su pollera colora Por eso le digo Mi negra y clavosa y de caramba Con su pollera colora Como está de contenta Mi negra y clavosa y de caramba Mi negra y clavosa y de caramba Mi negra y clavosa y de caramba Con su pollera colora San dunguéate, san dunguéate mamá Con su pollera colora Esa negra y clavosa y de caramba Con su pollera colora Con su pollera colora Con su pollera colora Ay, cuando le cuento a Solera Yo me siento contento Pues con su movimiento, mi inspiración ella me da Pero sabor de canela, primo sabor a pimienta Como está descontenta, con su collera colorada Por eso le digo, mi negrita rosa y caramba Con su collera colorada Como está descontenta, mi negrita solera Con su collera colorada Sándunguéate, sándunguéate mamá Con su collera colorada Por eso le digo, mi negrita rosa y caramba Con su collera colorada Como está descontenta, mi negrita solera Con su collera colorada Sándunguéate, sándunguéate mamá Con su collera colorada Eñeipaqui, eñeipaña Con su collera colorada Con su collera colorada A un toribio carambola, se le antojadora ir A dar un viaje hacia la luna, en su moderno proyectil Y todos creen que está loco, porque se quiere morir Pero es dueño de su vida, y así lo quiere decidir A un toribio carambola, se le antojadora ir A dar un viaje hacia la luna, en su moderno proyectil Y todos creen que está loco, porque se quiere morir Pero es dueño de su vida, y así lo quiere decidir Música Don Toribio, Toribio carambola, la bola Don Toribio quiere dar el primer viaje a la luna, caramba Don Toribio, Toribio carambola, la bola Don Toribio quiere ir a la luna en un escomaca Don Toribio, Toribio carambola, la bola Don Toribio quiere ser igual que Yuri Gagarin, caramba Don, todillo, todillo, can, la bola, la bola Oye, cómo viene la bola, mira cómo viene la bola Don, todillo, todillo, can, la bola, la bola Cuando yo era chiquitito, también jugaba la bola, camina Don, todillo, todillo, can, la bola, la bola Pero mira Don, todillo, camina, camina como la escoba Don, todillo, todillo, can, la bola, la bola Don, todillo, todillo, can, la bola, la bola Don, todillo, todillo, can, la bola, la bola Toma la caña, macheteo, toma la caña Toma la caña, macheteo Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Bendita seas, bendita caña de nuestro destino Tú eres la alegre llamita del fogón del campesino Toma la caña, macheteo Toma la caña Toma la caña, macheteo Y ahí viene el carretero a recogerla enseguida Caña es el pan del macheteo La caña es el vanar rural, es el pan del carretero y el obrero del central Toma la caña machetero, toma la caña, toma la caña machetero Que llene el carretero a recogerla enseguida Para el central Guajiro, a moler la caña sabrosa Toma la caña machetero, toma la caña, toma la caña machetero Que llene el carretero a recogerla enseguida Machetero corta y besa la caña, da dulce entraña Que no estás cortando caña, que estás sirviendo tu mesa Toma la caña machetero, toma la caña, toma la caña, toma la caña machetero Que llene el carretero a recogerla enseguida Bendita seas, bendita caña de nuestro destino Tú eres la alegre llamita del fogón del campesino No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela Mi amor, en ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Que vacío hay en mi alma, que amargura en mi existir Siento que me haces falta Siento que me haces falta Y yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela Mi amor, en ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela Mi amor, en ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Que hagas desdiciado a mi corazón Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Que vacío hay en mi alma, que amargura en mi existir Siento que me haces falta Y yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela Mi amor, en ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Que hagas desdiciado a mi corazón Mi corazón Mi corazón me hace tic-tac cuando me miras Y si me vuelves a mirar Mi alma suspira Mi corazón hace tic-tac cuando me miras Y si me vuelves a mirar Mi alma suspira Cuando te pones a bailar Tu cinturita va al compás Y enseguidita mi corazón hace tic-tac Cuando te pones a bailar Tu cinturita va al compás Y enseguidita mi corazón hace tic-tac Mi corazón hace tic-tac cuando me miras Mi corazón hace tic-tac cuando me miras Mi corazón hace tic-tac Mi corazón hace tic-tac Mi corazón hace tic-tac Y si me vuelves a mirar Mi alma suspira Cuando te pones a bailar Tu cinturita va al compás Y enseguidita mi corazón hace tic-tac Cuando te pones a bailar Tu cinturita va al compás Y enseguidita mi corazón hace tic-tac Por ti mi vida Oye cosa buena Mira mi chinesanta Oye caramba mi hera Mira que linda cama Oye hay cositas buenas Oye por tu sonrisa Oye cosa rica Tic-tac Tic-tac Cuando te pones a bailar, tu cinturita va al compás Y enseguidita mi corazón hace tic-tac Rincón tropical, rincón del amor Rincón tropical, rincón del amor Soy un canto negro de la madrugada Soy un canto negro, mi amor, de la madrugada Rincón tropical, rincón del amor ¡Está listo! ¡Gracias! Soy un canto negro de la madrugada Soy un canto negro, mi amor, de la madrugada ¡Gracias! Soy un canto negro de la madrugada Soy un canto negro, mi amor, de la madrugada ¡Gracias! ¡De película! ¡A gozar todos! ¡Gocarnos con la! Así Pero ya el caminero se formó el rumbo Pero ya el caminero se formó el rumbo Quito llama rumbo Se formó el rumbo Quito llama rumbo Se formó el rumbo Ya que la fiesta muy pronto ha de empezar Ya las parejas se deben de formar Listo la guitarra Pronto sonarán Listo la guitarra Pronto sonarán Baila, baila, rocona Conco, rocon, rocona Baila, 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 rocona Ro-co-lo-co, rocona Baila, baila, rocona Bronco, rocon, rocona Baila, 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 rocona Bronco, rocon, rocona Así Ella ¡Gosa, goza, compadre! Pero ya esta minera se pongo el rumbo Pero ya esta minera se pongo el rumbo Quinto llama rojo, se pongo el rumbo Quinto llama rojo, se pongo el rumbo Ya que la fiesta muy pronto ha de empezar Ya las parejas se le deben de formar Quinto llama rojo, se pongo el rumbo cantos del aladás �ítolas, maratás ¡Cuántos sonarán! Baila, baila, broncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 broncona Ronco, roncona Baila, baila, broncona Ronco, roncona Ronco, roncona Baila, 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 broncona Ronco, roncona Baila, baila, roncola, ronco, ronco, roncola Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche, cuenta el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche, cuenta el año nuevo y la Navidad Un carín que suena, pato, pato, tiana Regreso soltando, donde irá mañana Un padre que sufre, una madre llora Un hijo regresa, ríamos ahora Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche, cuenta el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche, cuenta el año nuevo y la Navidad En el nombre del cielo, os pido posada Puede o no puede estar, mi esposa amada Aquí pues me soy, sigo adelante Pues no puedo abrir, no vaya a ser un tunable Entre santo peregrino, peregrino Que así va, me es de rincón Aunque es pobre, la morada, la morada Me la doy de corazón Entre santo peregrino, peregrino Que así va, me es de rincón Aunque es pobre, la morada, la morada Me la doy de corazón La casa sucede a bello, girasoles, naranjas Y lima, lima, sin limones Naranjas y lima, lima, sin limones Marita y la virgen de todas las flores Tengo un portalito De cal y de arena Nacido de su friso Por la noche fue A la media noche No hay un canto Y en su canto dijo La grisón nació La casa sucede a bello, girasoles, naranjas Y lima, lima, sin limones Naranjas y lima, lima, sin limones Marita y la virgen de todas las flores Feliz Navidad Feliz Navidad Pero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, pero a mi feliz ciudad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad ¡Te felicidad! ¡Te felicidad! ¡Te felicidad! ¡Te felicidad! ¡Gracias!